Las empresas tienen un impacto evidente desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. De hecho, la acción de las empresas afecta al medioambiente y afecta a las personas. Afecta a las personas directamente a través del empleo que crean y afecta también a las personas en el entorno en el que se desenvuelve la empresa con los productos que fabrica o con los servicios que presta. Esto ha sido evidente siempre, pero nunca ha sido tan evidente como en la actualidad. Seres es una organización, una fundación que tiene 12 años de existencia y que tiene como objetivo fundamental el promover que las empresas tengan en cuenta precisamente esto. El impacto social de su actuación y que en todas sus decisiones consideren cuál es el efecto social de lo que están haciendo, de sus inversiones, de sus decisiones de negocio. De forma que hoy esta exigencia es una realidad. Es una realidad por parte de toda la sociedad y es una realidad también por parte de los inversores que han incorporado entre sus elementos de decisión a la hora de decidir en favor de una empresa u otra, precisamente cuál es la importancia que esas empresas están dedicándole a los temas sociales dentro de su actividad. ¿Cuál es la importancia que esas empresas están dedicándole a los temas sociales dentro de su actividad? Las empresas pueden hacer muchas cosas. De hecho, son uno de los actores básicos en nuestra vida, en nuestra sociedad. Las empresas pueden aportar desde el punto de vista medioambiental, estableciendo decisiones que sean menos contaminantes, contribuyendo a reducir su huella de carbono y contribuyendo a que ese impacto social sea positivo e importante. De hecho, en SERES, una de nuestras principales acciones en este último año es la elaboración de un índice de huella social que está realizado, tomando en consideración la taxonomía europea, que pretende proporcionar a las empresas un índice para comunicar y para medir cuál es el impacto social de todas sus decisiones. Este índice está empezando a ser utilizado por muchos de nuestros patronos y socios y lo que mide es ese impacto social en términos de empleo, en términos de efectos en la sociedad, y creemos que se irá generalizando cada vez más para comunicar, como lo mismo que hacemos con la huella de carbono, cuál es el impacto social de lo que la empresa está realizando. El efecto puede ser muy relevante porque toda nuestra vida gira alrededor de las empresas, trabajamos en empresas y son las empresas las que a través de sus productos o sus servicios están impactando en nuestra vida y están impactando en el medioambiente en general. Es una noticia buenísima, no la esperábamos y nos llena de orgullo. El que una organización como la Cruz Roja, con su implantación internacional, con su nivel de prestigio, se fije en una fundación como SERES y la reconozca, para nosotros es una noticia increíble. Nos llena de orgullo, como he dicho, y nos sitúa en una posición donde nos establece la obligación de seguir trabajando cada vez más en la línea en la que trabajamos para conseguir que las empresas tengan presente en su actividad el impacto social y lo mejoren cada vez más. La Iglesia de la Iglesia